Bien compañeros, vean esta linda tarde yo estoy acá en Muebles Gavilanes. Muebles Gavilanes, compañeros, es una empresa que se dedica a fabricar los mejores muebles en las mejores maderas. Hoy voy a tener el gusto de saludarle acá al señor Holger Gavilanes, que es el gerente de Muebles, Mueblería Gavilanes. Señor Gavilanes, qué gusto, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. De ecuatorianos triunfadores les saludamos. Qué gusto inmenso. Un gusto. No, el gusto es mío. Un gusto saludar para toda la audiencia. Sí, qué lindo. Oiga mi señor Gavilanes, los muebles de Mueblería Gavilanes, lo mejor aquí en Ambato, Ambato, Ecuador. Claro. No, gracias a Dios como le estaba comentando. Estamos ya más de 25 años en el mercado y ya nos conocen casi a nivel nacional. Todos los servicios lo que hacemos es todo tipo de muebles para el hogar, sala, comedores, dormitorios. Ahora últimamente hemos enfocado más al terminado de la construcción, lo que es puertas, pisos, muebles de cocina. Entonces, dentro y fuera de la provincia, totalmente a nivel nacional. No, querido. Y con eso seguimos. Por favor. Seguimos hasta donde nos lleven. Claro. Vean compañeros, acá en Muebles Gavilanes hay diseño y también construcción de lo que es juegos de sala, comedor, dormitorio, muebles de oficina, muebles de cocina, clóset, baños, pasamanos, pisos y todo lo concerniente en madera fina. Oiga mi señor Gavilanes, ¿cuántos años de experiencia en el trabajo de la madera? Yo ya unos 30, 32 años ya. Pero lo importante es que la experiencia hace la diferencia porque vemos acá unos muebles que ya les vamos a enfocar compañeros, pero muebles de calidad y también en precios. En todo caso, pues, Muebles Gavilanes, compañeros, es un mueble que cuida mucho lo que es la calidad de los terminados, las maderas finas. ¿Qué madera se utiliza mi señor Gavilanes? Lo que más utilizamos ahorita es en Laurel, Seike, Seike conocen casi a nivel mundial aquí, más se conoce por Chuncho. Sí, correcto, sí. Entonces, pocos conocen de Silvino, Seike. Sí, es una madera un poquito... Sí, es la mejor madera que hay ahí aquí. Sí, señor. Para trabajar. Oigan compañeros, todo lo que ustedes le encarguen, el señor Gavilanes lo procesa acá en Muebles Gavilanes. Y lo más importante que yo les voy a indicar con la autorización del señor Gavilanes, unos modelos de camas extraordinarias, excepcionales. ¿En qué dirección está Muebles Gavilanes, mi señor Gavilanes? Estamos ubicados en Ambato, atrás de la cárcel, en la Avenida Real Audiencia y Tarqui, esquina. Justo nos identificamos por el puente que pasa justamente por el frente del almacén que tenemos de exhibición. ¡Ay, qué lindo! ¡Excelente! No es duro para llegar y tampoco para perderse. ¿Algún teléfono que le puedan llamar, mi señor Gavilanes? ¿A qué número, por favor? Tenemos el 099-96-97-853 o al 098-455-7515. Oigan, mi señor Gavilanes, Mueblería Gavilanes ya está posicionada, compañeros. Es un senso de calidad, pero le voy a decir algo que me nace del corazón porque también yo soy emprendedor. Oiga, mi señor Gavilanes, ¿en cuántos años está usted? Yo, ¿en cuántos años estoy? Por favor, sí. Sí, tengo ya 47 años. ¡47 años! Y una experiencia en trabajos de madera, estamos hablando más de unos 20 años, ¿verdad? Sí, no, empecé desde un muchacho. Ya. Mi papá era carpintero también. Y oiga, mi señor Gavilanes, con el respeto que usted se merece, ¿cómo hacía el Cotopaxi? Cuéntanos. Es de familia. Sí, sí. Esa vez no me dicen todos. Bueno, pues. Me ven ya, escucha, que tengo unos 70 años. No, 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 no. O sea, la juventud está en el alma, en el espíritu, en la aptitud que tiene, sino más bien, yo les digo, compañeros, las canitas de los seres humanos son el valor de la vida, de la experiencia y esa razón de ser. Muebles Gavilanes, compañeros, alma, sudor, espíritu, se ha alejado en esta hermosa empresa. Tenemos el derecho de reconocerle. Señor Gavilanes, usted nació para triunfar. Claro. Y toda la gente que venga a hacer negocios con usted. Todos nacemos para triunfar. Por favor, mi deber, mi obligación como talento humano que también soy por parte de mi canal y todo lo que hemos hecho en beneficio de los seres humanos, le comento que mi trabajo es inyectar energía, inyectar esa aptitud positiva, motivarles inclusive a las personas porque en realidad el momento que damos trabajo a las personas generamos oportunidades para todos. Eso sí, no, depende, por ejemplo, aquí en mi empresa depende siete familias. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, tenemos que mover todos o remar todos a la misma dirección. Oiga, mi señor Gavilanes, pero dice que el hombre de éxito siempre tiene junto una mujer de éxito. Claro. Tuve el gusto de conocerle a su esposita. Sí, sí, no, chuta, siempre han dicho los mayores que con las dos manos daban la cara, pero ha sido realidad. Vean, compañeros, nos dejamos de combate, de bromas. Vean, aquí estoy en muebles Gavilanes. Vean, compañeros, qué hermoso. Esta calidad es artística, mira, en los detalles. Ahora, lo importante del caso que, mira, en el momento que tú le das un modelo de cama, por decirte algo, o una pieza que tú quieras, que acá en muebles Gavilanes se la fabrique, se le transforme la madera en productos artísticos. Tú nos traes el modelo y nosotros actuamos de la manera como podemos actuar. Mira, acá está todo lo que es trabajos en madera. Te voy a enfocar este espacio que es, son muebles de cocina. Ahorita en la actualidad está en la melamina. Mira, el trabajo es en melamina, pero también se lo puede trabajar en madera pura, ¿verdad, mi señor Gavilanes? Mira, hoy te voy a enfocar lo que es el modelo de puertas. Mira, ahí están las puertas a tu elección, a tu gusto. En todo lo que es los acabados y los modelos que tú intereses, pero lo importante es que Muebles Gavilanes está posicionado ya en el mercado. Estamos en un lugar de la empresa de mueblería Gavilanes. Para mí, un placer. Este reportaje, compañeros, lo vamos a encontrar como Muebles Gavilanes Ambato, Ecuador. Oiga, mi señor Gavilanes, para mí un placer inmenso saber que existen artesanos como usted. Se les ve nomás la personalidad, la educación, el don de gente, el carisma, el trabajo. Y lo más importante es la experiencia. También, compañeros, el hecho mismo que se genere trabajo, se paguen los impuestos, se genere trabajo, competencias para nuestros hermanos ecuatorianos, nos hace pensar que en nuestro mismo país hay oportunidades para todos, ¿verdad? Claro, no. Aquí mismo hay, si no es que simplemente hay que meterse ni gana. Sí. ¿Padre de cuántos hijos, mi señor Gavilanes? De tres. Ah, ya jóvenes, ¿verdad? Tengo, sí. Tengo dos jóvenes y una nena de 11 años. Bueno, lo importante es salir adelante y triunfar en la vida y hacer cosas preciosas. Por ejemplo, mi última pregunta a mí, señor Gavilanes, si una empresa o un domicilio o un hogar le contrata para hacer un trabajo en lo que es, por ejemplo, la mueblería, muebles de cocina en melamina o en madera, ¿qué tiempo? Unos 15 días. 15 días. Por ejemplo, en lo que es melamina ya viene procesado todo ya. Ahí simplemente se mete en la maquinaria, el diseño, el corte, es de 8 a 10 días. Correcto. Lo que más se demora es en madera, el proceso. Correcto. Ahí sí ya se demora. No, no, excelente. Como dije, mi señor Gavilanes, usted nació para triunfar. Muchas bendiciones. Le voy a dejar el canal abierto para que se despida. Un gusto, un gusto saludarles y visítenos, visítenos que estamos prestos para darles lo mejor que tenemos y podemos aquí en el centro del país. Por favor, bendiciones del éxito. Chao, gracias.